Y los parcos a la fiesta, con los bombos sonando de esta manera El amor la viene llegando, mostrando ese sentimiento Que lo lleva bien adentro, porque tiene un simplemento Y que te da, tira un poco, burrero viejo, se entrega El pecho se le desgarra, al hombre baila su pierna Y no le obedecía el perrero, ni los paran falsas riendas Y que te da, tira un poco, burrero viejo, se entrega El pecho se le desgarra, al hombre baila su pierna Y no le obedecía el perrero, ni los paran falsas riendas Porque al furgón, lo siento así de esta manera Burrero corre por mi vena Nací en el barrio de vuelo, en un viejo conventillo Y que te da, tira un poco, burrero viejo, se entrega El pecho se le desgarra, al hombre baila su pierna Y no le obedecía el perrero, ni los paran falsas riendas Y que te da, tira un poco, burrero viejo, se entrega El pecho se le desgarra, al hombre baila su pierna Y no le obedecía el perrero, ni los paran falsas riendas Y que te da, tira un poco, burrero viejo, se entrega El pecho se le desgarra, al hombre baila su pierna Y no le obedecía el perrero, ni los paran falsas riendas Gracias